Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Les saluda Lucy Serra con mucho cariño desde Tuxla Gutiérrez Chiapas y es un placer para mí estar con ustedes el día de hoy vamos a ver un tema muy bonito que se llama acciones versus palabras y esto es muy importante porque una de las cosas que nosotros tenemos que trabajar es precisamente en accionar de acuerdo a lo que decimos, de acuerdo a lo que queremos, de acuerdo a nuestra visión, a lo que deseamos, a lo que anhelamos y una de las cosas que muchas veces nos falta en el desarrollo es que decimos lo que queremos hacer pero no hacemos lo que lo que decimos que queremos hacer y esto nos pasa muchas veces con acciones pero también con la falta de acción y vamos a ver un poquito más de esto. Las acciones pueden acompañar a las palabras o pueden contradecirlas y hoy quiero que analicemos un poquito sobre lo que nuestras acciones hacen con nuestras palabras. Yo quiero que me digan en el chat quienes han dicho alguna vez quiero ser a 16. Díganme por favor en el chat yo o no o nunca o algún o nunca me he atrevido a decirlo. Ok, yo, yo, perfecto. Excelente. Todos han dicho, wow, excelente. Muchos de los que están aquí han dicho que van a ser a 16. Excelente, excelente. Miren, yo también lo he dicho y yo y les voy a ser sincera. Lo he dicho y muchas veces lo veo lejos y muchas veces en este camino me ha tocado verlo como como en algo que va a suceder algún día, sí, pero que falta mucho tiempo. Entonces, eh, Dios me mostraba una una parte que que es lo que quiero compartir con ustedes que muchas veces nosotros decimos las cosas pero nuestras acciones no lo muestran porque a veces hay falta de creencia, falta de fe. Entonces, ¿cómo nosotros podemos identificar si lo que hemos dicho es real en nuestro corazón, es real en nuestras acciones? Y aquí es precisamente todo lo que hacemos a diario por nuestro negocio, pero también todo lo que hacemos a diario por nuestra, por nuestro ser, por nuestra persona. ¿Por qué? Porque hemos escuchado infinidad de veces. Si te ves como una 16, tienes que comportarte como una 16. Si, si quieres ser una 16, tienes que tener la visión de una 16. Todo lo que lo que hemos hablado, ¿verdad? Lo que hemos escuchado en muchas, en muchas capacitaciones de quienes lo han alcanzado. Pero hoy es necesario que nosotros volteemos a ver las acciones que todos los días estamos tomando. ¿Cuánto estamos invirtiendo en tiempo? ¿Cuánto estamos invirtiendo en la visión? ¿Cuánto estamos invirtiendo en en compartir lo que estamos haciendo, en nutrir nuestra mente, en nutrir nuestra simplemente nuestro ánimo? Muchas veces dejamos que nuestro ánimo nos detenga un día, dos días, tres días, a lo que nosotros queremos o a lo que nosotros decimos. Y ojo acá, nosotros podemos decir, este mes va a subir mi volumen. Estás haciendo lo que tienes que hacer para subir tu volumen. Entonces, las acciones pueden acompañar las palabras o pueden contradecirlas. Las palabras resultan más confiables si las acompañamos de hechos que señalen en la misma dirección y en el mismo sentido. Y ahorita van a ver por qué está importante ese tema. Los hechos apoyan la veracidad de lo que nosotros decimos, pero también de lo que nosotros anhelamos, de lo que nosotros queremos, de esas promesas que nosotros tenemos de Dios en nuestras vidas, cuánto creemos en ellas, cuánto caminamos en ellas, y también hablan de nuestras intenciones. Yo puedo decir, sabes que mi intención es crecer en la compañía, pero no estoy haciendo lo que tengo que hacer, o no soy enseñable, o mi actitud es más de crítica que de aceptación, o de culpa, ¿no? Porque todos tenemos sentimientos diferentes. Acuérdense que aquí, eh, eh, algo que hacemos es buscar cuáles son esas cosas que nosotros tenemos que modificar para crecer. Cuáles son esas cosas que nos pueden estar deteniendo porque vamos a ser perfectos hasta que lleguemos con el Señor, así que todo el tiempo vamos a tener mucho trabajo. Y bueno, otra de las cosas es es que la acción expresa las prioridades. Cuando tú estás un lunes a las ocho y media de la mañana despertándote para escuchar qué es lo que tiene que decir cualquier persona que te pongan en el Zoom, tú estás aceptando que quieres aprender. ¿Y por qué digo cualquier persona? Porque todos tenemos que aprender de todos, ¿verdad? Nadie es más importante porque esté enfrente o porque no esté enfrente. Es porque sabemos que todos podemos aprender de todos. Yo lo he dicho. Hay personas nuevas que entran a a nuestra organización y traen ideas padrísimas y que nosotros podemos abrir nuestros oídos y escucharlas, ¿verdad? Entonces, fíjense bien en esto. Inspiramos confianza en los demás cuando las acciones confirman y reiteran las palabras que decimos. Y este es el punto al que yo quería llegar. ¿Por qué? Porque todo lo que nosotros tenemos que hacer es inspirar confianza. Inspirar confianza. Porque las personas se añaden a tu negocio por la confianza que tienen en ti. Porque las personas quieren estar contigo por la confianza que tienen en ti. El que nosotros trabajemos en ser coherentes entre lo que decimos y lo que hacemos inspira confianza. Ojo acá, no en lo que dice la gente que haces o que eres, en lo que realmente haces. Porque tú puedes confiar en una persona en base a lo que ves, no en base a lo que te dice. Porque entonces, cuando nosotros abrimos oídos, automáticamente también nosotros no somos confiables porque no estamos llevando a la veracidad. Si nosotros vamos a un juicio, ¿verdad? Vamos a suponer que vamos a un juicio, que hay una demanda, el juez o la persona que está viendo, evalúa las dos partes, escucha las dos partes, pero no escucha. Y muchas veces puede escuchar a lo mejor a los vecinos y algunos testigos, pero tiene mucho peso lo que ven o lo que se comprueba. Entonces, lo mismo pasa con nuestra persona. Con nuestra persona. No vamos a hablar de... Porque a veces me escriben, Lucy, fíjate que así le pasa a una persona de mi organización. Y si es normal, se nos van a venir personas, pero lo importante es saber lo que nosotros tenemos que aprender. Ahora, las acciones son un signo de verdad, de autenticidad. Vamos a trabajar en ser auténticos. Pero miren, miren esto que viene acá. A mí me pegó mucho porque dice, incluso la falta de acción es también una acción en sí misma. Cuando una persona tiene falta de acción, también habla de quién es. Y aquí es en donde nosotros necesitamos ver qué es lo que no estamos haciendo. Porque eso que no estamos haciendo puede generar incongruencia con lo que creemos o con nuestras palabras. Y ojo acá, todos los que estamos acá, todos, incluyéndome, todos, tenemos etapas y partes de nuestras vidas con las cuales tenemos que trabajar en desarrollar nuestra fe, en desarrollar todo lo que nosotros queremos hacer, en desarrollar nuestras acciones, porque estamos en un proceso de actividad, de aprendizaje, de crecimiento. Entonces, es importante que nosotros nos enfoquemos en los hechos. Los hechos alimentan la confianza, pero no nada más en los demás, en ti mismo. No me van a dejar mentir. Cuando cerramos el mes y nosotros hicimos un mes que fuimos súper activos, que hicimos todo lo que dijimos que íbamos a hacer, que llevamos a cabo las reuniones, las presentaciones, las capacitaciones, lo que dijimos que íbamos a hacer con nuestro negocio. Tenemos una confianza de que hicimos lo que teníamos que hacer y que los resultados van a llegar. Y eso también te ayuda a estar relajado, te ayuda a estar tranquilo contigo mismo y no te frustra. ¿Qué sucede cuando solamente empezamos la última semana? No en esta compañía, en otras. Aquí todos trabajamos todo el mes enfocados, pero me han contado que en otros lados trabajan la última semana y dicen, no, no llegué. Pero esto no es congruente con lo que quieres, ni con lo que dices, ni con lo que enseñas. Entonces, es importante que que nosotros alimentemos la confianza en nosotros para que podamos crear esa confianza en otras personas y nuestro negocio crezca. Si eres alguien que confía fácilmente en las personas, yo sé que aquí hay muchas, yo soy así, pero si eres una persona que eres fácil de confiar en las personas, tú confías en base a una coherencia, ¿no? Porque si yo te brindo mi amistad y estoy ahí y hago, o sea, cada uno tiene una forma diferente de ser, ¿no? No voy a poner un prototipo porque eso no me gusta, pero si a ti te genera confianza otra persona porque te ayuda, porque te escucha, yo que sé lo que a ti te genere confianza, pues eso es lo que te hace que estés con una persona, que deposites una confianza y que sepas que va a estar ahí para ti, ¿verdad? Entonces, esto tiene que ver con la congruencia, esto tiene que ver precisamente que tus acciones, les voy a decir algo, por ejemplo, voy a hablar un poquito de mí, ¿verdad? Cada uno quiero que se vayan evaluando, pero un poquito de mí. Algo que a mí me gusta es ser una persona que añada, ¿verdad? Cuando yo estoy, por ejemplo, con otra persona que acabo de conocer, yo quiero añadir algo a su vida. Si de repente se ponen a hablar de política o de religión y empiezan a atacar y atacar y atacar, yo quiero ser alguien que aporta. No me pongo, sí, qué mal está este, qué peor está este, son esto, han hecho lo otro. No me gusta ser así, a mí lucido. O sea, yo quiero que todos nos veamos hacia nosotros mismos, pero les estoy dando un ejemplo. Y cuando, pero ojo, como nadie es perfecto, como no soy perfecta y como estoy llena de errores, a veces me pasa que yo digo, sí, porque a mí me pasó que con los impuestos que, y después de que termino la plática, me siento mal y yo digo, ay, qué feo sentimiento le pude haber dejado a esa persona, porque en vez de decir cosas positivas, me puse a echarle más leña al fuego, aquí le decimos aquí en México. Entonces, ¿qué sucede? Que si yo quiero ser una persona que añada, necesito ser congruente y necesito fijarme en esos pequeños detalles, que no son tan pequeños, que son grandes, porque es lo que tú dejas en la otra persona, pero que necesitas tratar de hacer eso que tú quieres dejar en los demás, hacer por ti, crecer en ti. Entonces, lo que el tema de hoy nos invita es a ser congruentes en lo que decimos y en nuestras acciones, no que nuestras acciones estén en contra de lo que decimos, de nuestras palabras. Y hay muchas áreas en nuestras vidas, en las que yo estoy segura que no hemos sido congruentes, todos los que estamos aquí, y que el tema de hoy nos invita es a ser congruentes, a trabajar en eso. Y yo le pido a Dios que les muestre a cada uno, que nos muestre hoy, en qué área estamos con eso. A veces es con nuestros hijos, con nuestras parejas, con nuestros amigos, con Dios. No sé qué área estés en este momento, o en nuestro negocio, ¿verdad? Hay tantas áreas en nuestras vidas que necesitamos mejorar, pero que muchas veces lo que sucede es que nos desesperamos, porque dejamos de hacer, dejamos de actuar en pro a lo que queremos, por falta de ánimo, por muchas cosas, ¿no? Que somos seres humanos y tenemos muchos sentimientos, pero de lo que se trata es que todos los días aportemos ese granito de arena en nuestra forma de ser y a los demás. Ahora, la confianza se da a través de los actos que confirman nuestras palabras, que es lo que estábamos hablando. Entonces, las palabras, si se acompañan de hechos que las confirmen, son frágiles. Si no se acompañan, son frágiles en el espacio por el que viajan y en la memoria. Y les voy a platicar algo que a mí me pasó. Cuando yo soy una persona que habla mucho. Por si no se habían dado cuenta, pues les platico, ¿verdad? Soy una persona que le gusta hablar mucho. Entonces, mi esposo y yo vamos a ser ya 12 años de casados, pero cuando estábamos recién casados, a veces yo le decía, voy a hacer esto, voy a hacer el otro, y yo decía, lo voy a hacer. Y mi esposo me decía, no me lo digas, hazlo. Y una de las cosas, y una de las cosas es, ya voy a empezar a hacer ejercicio. Las que me, las personas que me conocen que están en el, aquí saben que todavía sigo trabajando en ser coherente con esa área de lo que digo a lo que tengo que hacer. Entonces, otra área es, yo voy a trabajar bajo metas, yo voy a trabajar y siempre lo hago. ¿Qué quiere decir? Que todos vamos a tener un área en la cual vamos a tener una fortaleza y otra en la cual vamos a tener una debilidad. Eso no te hace más o menos, no te hace mejor o peor, te hace una persona que tienes que identificar en qué vas a trabajar. ¿Ok? Es importante que no nos pongamos etiquetas, que no empecemos a, 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 nosotros mismos a culparnos, a, a, a mentalizarnos, a decirnos cosas y a, y achacarnos cosas, así le decimos aquí en México, los achaques, así es como que tú mismo te estás, dice y dice no lo hiciste, no lo hiciste, te sientes hasta frustrado porque esa es la reacción de nuestra mente, frustrarnos. Lo importante aquí es ver lo que nos hace falta hacer y trabajar en ello porque eso es lo único, accionar que nos va a llevar al resultado. Ahora, ¿qué sucede cuando no somos congruentes? Dañan la confianza. ¿Qué creen ustedes que piensan? Mis amigas, cuando les digo ahora sí voy a hacer ejercicio. Ya no, no confían en eso en mí, pero lo van a ver, un día lo van a ver, entonces yo misma voy a tener confianza en mí y por ende todos los demás lo tendrán en el área del ejercicio. Pero ¿qué sucede cuando yo digo este mes voy a hacer mi club 500? Me creen porque incluso yo misma me creo porque yo sé cómo hacerlo y yo sé que me tengo que esforzar y sé lo que tengo que hacer y cuántas presentaciones tengo que hacer al día y sé que lo hago. Entonces tú mismo, tú misma sabes en qué área puedes confiar en ti y en cuál necesitas desarrollar más. Y es necesario que esas áreas también las hagamos porque todo, todo nuestro ser no está despegado. Nosotros somos cuerpo, alma y espíritu. Ni modo de que si voy a hacer ejercicio, tú lo voy a hacer con un brazo y el otro no. Es ilógico tener, o sea, es algo en conjunto, ¿verdad? Entonces es muy importante que tú recuperes esa confianza en esas áreas en las que las has perdido. Y mira, tu ausencia de reacción muestra también lo que priorizas en tu vida. Lo que yo les estoy platicando y me estoy poniendo ejemplo en el área en la que puedo tener fortaleza y en la que no, en la que aún no porque la voy a tener. Quiere decir que no ha sido prioridad en mi vida, ¿ok? Quiere decir que no ha sido prioridad. Quiere decir que mi prioridad han sido mis metas en otras áreas. Y hay personas, yo conozco personas, que no salen de su casa o que ni siquiera hacen el desayuno o no hacen nada sin haber hecho ejercicio. Se levantan antes que todos, pero es prioridad. Y también obviamente que es digno de reconocerse, de aplaudirse y no quiere decir que que esté bien, que esté mal, simplemente que es su prioridad. Y que cada uno tenemos que reconocer cuál ha sido nuestra prioridad en nuestra vida hoy y si están alineadas a lo que tiene que ser. Una de las cosas que yo les puedo decir en mi vida es que mi prioridad siempre voy a tratar de que sea Dios, mi familia, el trabajo, mi servicio a Dios, todo lo que todo tiene que tener prioridad. Todo tiene que, ¿cuáles son tus prioridades? Porque en base a tus prioridades es lo que estás trabajando. A veces personas me dicen, Lucy, es que no he alcanzado mis metas, pero mira, tengo un chorro de cosas que hacer, tengo esto. Es que no ha sido prioridad para ti. Y no estoy diciendo si está bien o está mal. Yo lo que estoy hablando hoy es que necesitas tener las prioridades en base a tus metas, en base a lo que tú dices, en base a lo que tú quieres hacer para recuperar la confianza en ti, en diferentes áreas y también para proyectar esa confianza en tu familia y en las personas que quieres. Ahora, confiar en el otro nos aporta seguridad y paz mental, pero la incongruencia nos desestabiliza, nos vuelve inseguros y nos hace estar alertas. Miren, esta parte me encantó. Estaba haciendo el tema, lo leí y dije, wow, les voy a platicar una historia, ya me tengo que ir, pero les voy a platicar rápido una historia que me encanta, que mi papá siempre me platica y es de una persona que estaba a la orilla del río y está observando que un cangrejo se está ahogando. Entonces observa que se está ahogando el cangrejo en un río y la persona se acerca y la quiere sacar. Entonces cuando la, cuando quiere sacar al, no era un cangrejo, pero era un escorpión. Entonces cuando lo quiere sacar, le pica. Entonces la persona lo que hace es soltarlo porque se asusta, o sea, le duele. Entonces la reacción es soltarlo. Y vuelve a caer el escorpión ahí en el río. Entonces empieza a volver a ahogar. Y la persona no quería que se ahogara y se vuelve a acercar y vuelve a agarrar. Y donde lo agarra, ¿qué creen que hizo el escorpión? Lo picó. Inmediatamente a la persona le duele y vuelve a soltarlo. Entonces va la persona y ve otra vez que el escorpión se está ahogando. Cualquiera diría, ¿qué? Se ahoga, ya me picó. Pero no, la persona va justo a un palito de, de el árbol y le, y le ayuda y lo levanta el escorpión y lo salva. ¿Cuál es la enseñanza? La enseñanza es que si tu naturaleza es ayudar, nunca debe de cambiar. Porque la naturaleza del escorpión siempre va a hacer picar. Entonces, nosotros tenemos que aceptar esas cosas que no podemos cambiar. Pero tú nunca cambies tu esencia. Tú siempre sigues siendo como Dios te hizo, porque eso te va a hacer mejor persona. Que Dios les bendiga, que tengan una excelente y bendecida semana. Los quiero mucho. Gracias por permitirme estar con ustedes.